Fue, digamos, la previa, él te dice me voy de vacaciones, no sé qué, bla, 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 y un día les escribe a vos y a tu hermana para decirle me pasó esto, esto y esto. Sí, estábamos justo almorzando con mi hermana, bueno, él se había ido tres días antes creo, y nos llega un mensaje con un contacto. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Él les pasa un teléfono. Sí, y digo, ¿qué está pasando acá? Porque esto no es normal. Le digo a mi hermana, le debe estar pasando algo a tu papá, le digo. Y me dice, no, ¿qué decís? Cállate la boca. Sí, le debe estar pasando algo a tu papá, porque para que nos pase un contacto, o sea, está en Colombia, no hay nada que ver. Y empieza a escuchar un audio y dice, sí, le di un infarto. Y ahí me manda un audio a mí y me cuenta lo mismo. A lo que le preguntamos si quería que viajemos nosotras, y nos dijo que no. Se reía, él se lo tomó a toda gracia. Y bueno, yo me tenía que ir a Córdoba porque tenía un cumpleaños y arrancó viaje, y a 100 kilómetros me llamó mi hermana, que se había empeorado la situación, y que nos teníamos que ir a Colombia. O sea, el primer mensaje de Jorge es, tuve un infarto, quédense tranquila, bla, bla, bla. Sí, me dice, estoy pasando un infarto, y se ríe. Desde la clínica, le mandó el mensaje. O sea, que tenía dolor de pecho y que estaba pasando un infarto, pero que nos quedáramos tranquilas que él estaba bien. Claro. Que le iban a hacer un cateterismo y que iba a estar bien. Y que cualquier cosa le escriban a ese contacto. Claro, que cualquier cosa nos iban a pasar información por ese número. Claro, porque bueno, no tenían que intervenir. Claro, él no iba a tener celular. Y bueno, al rato nos dicen que nos teníamos que ir. Ahí te llama Rocío y te dice... Que las cosas habían empeorado y que... ¿Y sabían qué era lo que había empeorado o tenían poca información? Nos dicen que a mi papá le había dado un paro cardíaco y que no sabían si pasaba la noche al principio. O sea, que se podía morir ese día. Sí. Así que bueno, llamamos a la chica de los viajes y nos sacaron los pasajes para esa misma noche y nos fuimos. Qué fuerte que te digan eso. Pero mi papá estaba intubado en coma. Sí, estuvo en coma. ¿En qué momento se enteran de todo eso? ¿Cuando llegan? No, no, antes de viajar. ¿Antes de subirse al avión? Sí, sí, nosotros ya sabíamos todo. O sea, fue feo porque te subís y no sabés qué puede pasar. ¿Cuando bajás, claro? Claro, yo no quería prender el teléfono encima. Cuando lo prendemos no teníamos señal. O sea, fue un horror. Y después, bueno, llegamos, estaba intubado. Él no estaba despierto, nada. Fue horrible. Y al otro día lo despiertan. Además, ustedes llegaron a un país que no conocen. Jorge estaba con su pareja que tampoco, no tenían tampoco tanto vínculo. No conocían a los médicos porque él, si bien ya había tenido problemas con los estén y todo eso, pero lo pasó acá. No en otro país. Claro, eso es lo que yo hablé con mi hermana. O sea, le agarró allá en Colombia y nosotras desconocíamos todo. O sea, cómo manejarnos, la clínica, el hotel, o sea, nosotras... ¿Y quién las ayudó con eso? No, no, la chica de los viajes. Ah, ¿les arregló todo para que...? Sí, 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 nos arregló todo. ¿Y qué pensaste durante el viaje? No, o sea, en mucho no podés pensar y tenés que pensar en positivo en que va a estar todo bien. Más vale que te agarran esos ataques de decir, le puede pasar algo o te van a decir que se murió, no sé, bien. Yo no sabía qué decir ni qué hacer. O sea, estábamos con mi hermana ahí a la deriva de saber si le pasaba o no le pasaba, pero bueno, pasó la noche y ahora está mejor. ¿Qué edades tienen ustedes? Yo 24, mi hermana 23. ¿24 lo tenés? Sí, 24. Con chicas. ¿Y cómo fue el encuentro con él? ¿Llegaron? ¿Estaba sedado todavía? Mi papá estaba intubado el primer día. Estaba en coma. Ah, llegaron y estaba en coma todavía. Sí, nos dijo el médico que... Porque acá la información fue llegando medio confusa, medio desordenada. Sí, que fue la información que querían que demos. ¿Ustedes llegan el domingo? Yo, yo desde que me fui a Ezeiza y dije lo que dije fue intentando como calmar las aguas, porque, pero las cosas no estaban bien de entrada. Pero bueno, es como que, bueno, si vos hablas de más, ya lo matan, ya, ¿me entendés? Entonces como que era mejor tranquilizar. Bueno, sí, todo ese sábado y domingo lo dieron por muerto varias veces. Sí, sí, estaba muerto mi papá, pero no estaba vivo. Pero cuando llegamos, estaba en coma, nos dicen, fuimos a la mañana, nos dicen que le iban a tratar de despertar y que iba a ver cómo reaccionaba. ¿Como inducido? Sí, un coma inducido. More, ¿quién toma la decisión de llamarlas a ustedes y decir, esto se puso, se complicó, vengan? ¿Fue la pareja de él? ¿Quién fue? Sí, María. La pareja. María. Es más, el contacto que nos llega a nosotras era el de ella. Ajá. Porque era la única persona que estaba ahí. Bueno, qué bien que estuvo ella, ¿no? Bien. ¿Era la primera vez que hablaban? Es que igualmente, o sea, no había otra forma. Si a mi papá le pasaba algo, o sea, ella es la pareja ahora. O sea, nosotras somos las hijas, nosotras tendríamos que estar ahí. ¿Era la primera vez que hablaban o ya se conocía? Yo no la conocía, mi hermana sí, porque lo llevo una vuelta, creo, de viaje. Mi hijo sí la conocía. Claro, porque también situación muy extraña para ella. Fue un poco tenso todo. Para todos. La chica copada, pero fue como, claro, muy... La chica. Ay, qué celosa que sos. La chica. Bueno, María copada. María. Copada. Es divina, ¿no? No, no me importa. Sí. No, no me cambia. ¿Sos más celosa vos que Rocío? No, no, no. Mi hermana es más celosa. Ella más. Sí. Más custodia. A mí ya no me importa lo que hagan.